En este momento nos encontramos por instrucciones de nuestro gobernador, licenciado Luis Acuña, y de nuestro alcalde, haciendo una inspección en conjunto, trabajando la gobernación, obras públicas, hidrocaribe, servicios públicos a la alcaldía, habilidad de transporte, ingeniería municipal, verificando los puntos neurálgicos y estructurales que han ocasionado esta problemática en el sector Las Palomas. Evidentemente ya se inició el trabajo con la aplicación de procedimientos respectivos de control urbano, aparte de los locales que están en el terminal de pasajeros, para el empotramiento del colector o de los colectores secundarios que tienen estos locales, y verificando el funcionamiento de las trampas de grasa que ellos pueden tener. Otro de los aspectos, hidrocaribe está haciendo una evaluación exhaustiva de los colectores principales que están a lo largo de la avenida Las Palomas y de las comunidades adyacentes, como lo es La Paloma, el sector La Quinta, revisando los niveles para iniciar con obras públicas, un mantenimiento prioritario y exhaustivo de todos los colectores, un poco para evitar la acumulación de aguas negras en el área de la batea. Posterior a eso, se están cuantificando la reparación de los mismos, desde vialidad y transporte, un poco verificaremos los tramos que podamos sustituir con pavimento con concreto, y otros que pueden llegar a estar sustituyéndose con asfalto. Entendemos la problemática que está en el sector, un poco el llamado que nos hace la comunidad, nos acompaña también parte de la comunidad, evidentemente, y el trabajo no quedará aquí, un poco a lo mejor solventando la situación, sino haremos una evaluación exhaustiva a todo lo largo de la avenida, para evaluar proyectos respectivos, bien sea un cajón de paso, un cajón de nivelación, y los tramos de colectores que haya que sustituir, hacer los planteamientos y solicitar los recursos correspondientes ante los organismos a nivel nacional, para, digamos, en un largo plazo ir solventando la problemática, porque nos lo decía la comunidad de Los Palomas, se solvente en un momento, y a lo largo de cuando viene el periodo de lluvia, se empiezan a sedimentar los colectores y no se mantiene la problemática en el sector.